Vamos con Andrea Rincón, que hace la vedette. Claro, Andrea Rincón, que es de la parte de la historia del teatro de revista. El teatro de revista. A ver, Andrea. Me parece que el producto es increíble, creo que lo vieron. Estoy orgullosa, orgullosa de cada uno de mis compañeros y de cada una de las personas que trabajaron conmigo. Creo que le pusieron mucho. Estoy orgullosa de ser parte de este proyecto. Me parece que estamos entregando parte de la historia argentina para que los jóvenes se empapen de qué fue lo que sucedió en su país. Una que se enfrenta con la realidad, con algo que es muy difícil, que es el paso del tiempo. Ella es una vedette que tiene 35 años y que la cambian por una mujer más joven. Ella se aferra a su trabajo con uñas y dientes y es capaz de hacer cualquier cosa para conseguirlo. Después no se sabe si lo consigue o no lo consigue. Pero bueno, esto es algo que es un debate que sigue. Que está vigente, que se habla en Hollywood, se habla acá. ¿Qué pasa con las mujeres? Que también antes pasaba a los 35, pero ahora a los 45 también una mujer no puede conseguir trabajo. ¿Qué pasa cuando una mujer de 45 años no puede conseguir trabajo? Hoy, a los 45 años, 50, busca a una mujer de esa edad que consiga un protagonista y con una novela. Es muy difícil que la encuentres. Para los camarines de la revista, estamos hablando de la revista, en esa época todo eso, todos pensaban, ¿qué pasa ahora en los camarines? No, no se podía mezclar, no se podía entrar en el camarín de un varón, de un hombre, de un cómico. Los bailarines tenían su camarín, las bailarinas en otro camarín. Era como un colegio militar, de verdad te digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Estaba muy bien cuidado por don Carlos Petit, que era el saldo de la revista Portenia. ¿Qué viene, Andrea Rincón? Es muy buena actitud. Dicen que el personaje de Andrea Rincón, dicen, pero no es, hace alusión a lo que sería Moria Kazán. Una Moria. Una Moria y Justina, que es la rubia que estamos viendo ahí, sería como haría alusión a lo que, un personaje de Susana. Pero no son ni Susana ni Moria, porque me contaron que en una parte de la ficción las nombran a Susana y a Moria como para despegarse también y dejar claro que no son ni Susana ni Moria los personajes que hacen de Andrea Rincón. Pero ocupan lugares importantes dentro de la revista. Pero ocupan, como está por el Darío Barassi, que sería como una especie de porcel, pero no es porcel. Linda la ropa, me gustó, las plumas, todo lo que vi, algunas cosas que pude ver de avance, de fotos. Bueno, nota con Justina Bustos, que sería la nieta, la historia. Claro, en la historia Justina Bustos hace de la nieta que se llama Ana Pérez, el personaje, y hace de lo que es la nieta de la China Suárez, el personaje de la polaca. La polaca. Y ella la agarran Federico... No, Juan Gil Navarra.